El doctorado Ramón Chirinos Entrega de medalla y diploma a cargo del ciudadano rector de la Universidad Centro Occidental de Centro Alvarado, doctor Francesco Leone Durante. Por la autoridad que me otorga la Constitución de la República y las leyes, le confío el título de doctor honor y causa al maestro Ramón Chirinos. Y como símbolo del alto honor, le hago entrega de esta medalla y este diploma como reconocimiento a su equilatada y destacada trayectoria en el ámbito de las artes plásticas. Gracias. 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 Gracias.